Despacios Amar Que ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Suforo la inmensa pena de tu estradillo Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como Mi vida Despacios Amar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Quererte como te quiero Esa es la pura verdad Te quiero porque te quiero Nadie a ti te querrá igual como yo Tú me quieres dejar Ale, ale, ale Yo no quiero sufrir No, 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 no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ahí sumi a la punta de un árbol Para esconder Para esconder mi dolor Para esconder mi dolor Y vino un pájaro herido Y allí mismo Se murió como yo Tú me quieres dejar Al ven, 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 ven Yo no quiero sufrir No, 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 no puedo más Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Despacito, sonoro 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 Despacito, sonoro